En Automartín Alcañiz premian tu fidelidad como propietario de un Nissan, por eso si tienes que llevar el coche al taller no sufras, porque te dejan uno de estos tres vehículos gratuitamente mientras dura tu reparación. Y si lo que te preocupa es el dinero, te hacen un primer chequeo gratuito y además te igualan el precio si has encontrado otro presupuesto comparable. Y es que Nissan premian tu fidelidad. Gracias Yolanda, que lástima no tener un Nissan. Esta vez nos hemos venido hasta Alcoriza, porque esta localidad bajo aragonesa va a ser el punto tanto de salida como de llegada de la novena edición de la marcha cicloturista Geoparque del Maestralgo. Precisamente nos encontramos ahora mismo con el presidente del club ciclista Alcoriza, con José María Torres, que es el club organizador de esta marcha cicloturista. José María, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, un año más, cuéntanos, ¿cómo se prepara la marcha? Aquí estamos, ultimando todos los detalles. De momento la organización va en perfectas condiciones. Y bueno, estamos ultimando, ahí se cierran las inscripciones y bueno, vamos a contar con unos 400, 405 participantes. ¿El recorrido, igual que otros años, hay algún cambio especial? Bueno, el recorrido, mantenemos el del año pasado, que es el recorrido largo, que este año hemos incluido un recorrido corto para dar opción a los ciclistas que tienen menor preparación física, puesto que el recorrido largo era un recorrido con 3.050 metros de desnivel y claro, para hacer ese recorrido ya hace falta una preparación especial para poder llevarlo a cabo. Bueno, este año además, esta cicloturista tiene una coletía. Gran maestre, ¿por qué? Y bueno, pues la gran maestra, al final, desde la Junta Directiva hemos creído conveniente darle un realce, un poco de publicidad para los medios de comunicación, para que la gente nos conozca. Y nos parecía que el geoparque de maestrasgo vía Alcoriza era muy largo. Y entonces, haciendo un poco mención a lo que es el recorrido que transcurre a lo largo del Parque Cultural de Maestrasgo, y en este caso el geoparque, donde hay cuatro monumentos con carácter naturales, pues bueno, creímos conveniente. Que, digamos, el membrete fuera la gran maestra de 2016, que cada año iremos cambiando de edición, por supuesto. Muy bien, pues todo preparado en Alcoriza para mañana, sábado, dar salida a esta vuelta cicloturista al geoparque del Maestrasgo. José María Torres, presidente del Cruces Vista Alcoriza, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros, Javier. Gracias. Un abrazo. Y seguimos hablando de ciclismo y en este caso con dos citas. Una, para los amantes de la BTT, en este caso con la BTT que se va a celebrar en la Puebla de Ija. Y también, para los chavales de categoría escolar, tenemos otra cita, en este caso, con la reunión de escuelas ciclistas, que va a tener lugar mañana, sábado, por la tarde, en Caspe. Y este primer fin de semana del mes de junio también vamos a tener pesca, en este caso, en el Mar de Aragón, donde se va a celebrar el tercer concurso de Siluro en Chiprana. Y también el fútbol y el baloncesto van a ser protagonistas en este fin de semana. El equipo cadete del Caspe va a jugar el partido de ida de la fase de ascenso a División de Honor, mientras el Polideportivo Andorra de Baloncesto juega en tala zona el playoff de ascenso. Y el motor también va a ser protagonista este fin de semana, con dos citas, una aquí, en Alcañiz, en Moto Alaragón, donde va a celebrarse el quinto Svalon Mixto. Y otro, un poquito más lejos, en este caso, en el circuito de Montmeló, donde se celebra el Gran Premio de Cataluña de MotoGP. ¡Feliz fin de semana deportivo para todos! Todas las ventajas de ser un propietario de Nissan las tienes aquí, en Automartín Alcañiz.